Comenzamos con la oficina del consumidor. ¿Qué noticias e información tenés para Capitán Bermúdez? Bueno, tenemos a pedido que estaba haciendo el pedido hace días la gente de oficina, si había oficina de defensa del consumidor en Bermúdez. Y exacto, la oficina está en la Galería Libertadora, ahí frente a la estación de trenes, local 15, teléfono 4780504. Recuerden que la oficina del consumidor pueden ir en horario de la mañana de 7 a 13 horas para, como ahí pusieron, tarifas vigentes de remises, etc. Por algún problema, la oficina del consumidor sí existe en Galería Libertador, local 15. Bueno, hablábamos un poco del tema de la vacunación obligatoria. Decime cuáles son los calendarios o los barrios por donde se está vacunando. Exacto, exacto, se está llevando a cabo la campaña de vacunación de este calendario, que sabemos que es para todos los chicos obligatorio, para todos los niñitos de la ciudad de Capitán Bermúdez, y se realiza en conjunto con la Secretaría de Salud y con el vacunatorio del Hospital Reinaldo Barrio Nuevo. Estuvieron ahí las fotos visitando y vacunando en Barrio Copelo, y van a seguir por otros lugares de la ciudad, así que recordemos que las vacunas tienen que ser obligatorias, tienen que dárselas a todos sus chiquitos, y recordemos que también son gratuitas, ¿no? Exacto, eso en Barrio Copelo fue ayer a la tarde, estuvieron. Exacto. Norma, bueno, el coro de Capitán Bermúdez va a cambiar su nombre, contanos qué nombre va a llevar, y bueno, ahí lo estamos viendo de Mario. Exacto, bueno, te corrijo una pequeña tontería, pero siempre no teníamos nombre, el coro era coro municipal. Claro. Pero ahora, lamentablemente, ya perdiendo a nuestro maestro, qué mejor desde el consejo, que bueno, se hizo una ordenanza, la cual fue sancionada, y a partir de estos días, de este año, se va a llamar coro Mario Cepa, ¿no es cierto?, en honor a nuestro maestro, que ya no lo tenemos más, y ojalá que, bueno, llegue pronto, tengamos nuevamente, tenemos ganas de volver a cantar en el coro, todavía no estamos funcionando, ¿no? Me dijeron que esta semana iba a haber toda una reunión para ver quién iba a ser el nuevo Profel. Exacto, sí, todavía no sabemos nada. Bueno, y nos seguimos quedando en Capitán Bermúdez, y esta vez cambiamos de escuela, pasamos del canto a una escuela, contanos del esportivo Juan Ortiz de Capitán Bermúdez. Exacto, bueno, tiene una escuelita de pádel, yo no lo sabía, pero mi profesor de tenis ayer estuvo y me contó, le lleva las pelotitas ahí a esa escuela, él colabora con el club esportivo Juan Ortiz, la escuelita se llama de pádel, Viborita Club, y bueno, hoy quería mostrar la foto para comentar de que ellos también estuvieron presentes en los Juegos Suramericanos de Juventud, participaron de un lindo encuentro, y bueno, les dijimos que hoy vamos a pasar la foto en Canal 2 para que se vean, ¿no? Norma, te paso una data de esta escuelita, son dos profes, hay una de las profes, yo estuve hablando hace unos días, se llama Joana, la escuelita funciona los martes y los jueves a partir de las 18 horas en el esportivo. Perfecto, y como también hay otros talleres, ¿no es cierto?, como en otros centros, que hay unos cuantos talleres por suerte que ya se está armando en toda la ciudad, en los distintos clubes, ¿no? Gracias a que, bueno, estamos todavía más tranquilos y la pandemia no nos está molestando. Exacto, bueno, y del club, de la escuelita del club esportivo Juan Ortiz, nos vamos a otro club, otro barrio, y nos vamos al barrio Quinta, contanos. Sí, tenemos el club barrio Quinta que hay un pedido, se convoca a jugadoras de fútbol 2008-2009, 2013-2014, 2010-2011, a que quieran participar en la escuelita juvenil, con o sin experiencia de fútbol, pero si les gusta, bueno, anotarse en el club barrio Quinta de lunes a viernes de 18 a 20 horas y acercarse, si no, a la calle Pellegrini 300 bis, o sea, esta invitación es del club barrio Quinta para la gente que quiera anotarse a jugar fútbol. Bueno, y estamos hablando un poco que se están reactivando las diferentes actividades y contanos qué pasa o qué va a pasar en el Club Vecinos Unidos. Bueno, ahí tenemos las fotos del sábado pasado, donde fue el reencuentro después de la pandemia, que habían estado parados, no teníamos actividad. Volvió nuevamente el Club Vecinos Unidos con más de 280 mesas llenas, repletas, con juegos, con sorteos, con muchos regalos de la municipalidad, de vecinos, del mismo Club de Vecinos Unidos, ahí la vemos a Fabián Albornoz. Realmente una tarde que fue desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, a puro baile, a puro sorteo, la comida exquisita. Así que bueno, felices y contentos, no es cierto que nuevamente se pueden todos reunir y haberse encontrado. Contanos ahora cuáles son las buenas noticias, las novedades relacionadas a el Centro de Jubilados de Capitán Mermuez de Barrio Centro. Bien, y pasamos con el Centro de Jubilados de calle, decimos, Pleno Centro, en Rosario 140, donde los invitamos que también ya está funcionando con actividades. Los jueves tenemos a Roberto Zárate con clases de tango a las 16 horas, ahí lo estamos viendo. Bueno, a partir del jueves que viene voy a estar dando gimnasia de manera gratuita, jueves a las 10 de la mañana, así que se acerquen. Hay turismo, atención de abogado, psiquiatra, así que les pedimos que, bueno, que se acerquen de lunes a viernes a la mañana. Estamos en Rosario 140 y ahí vemos esta. El 28 de junio nos quedan dos pasajes, como el que estás viendo, que es el 1 de junio, tres noches pensión completa a solo 11.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? No. Así que acercarte a calle Rosario 140 o nos podés llamar al 4913 127. Y creo que con esto termino Sol, pero me queda Anses, que tanto Ariel nos preguntaba. ¿Cuándo viene Anses? Que Capitán Bermúdez no habíamos dicho nada. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Anses viene el 19 de mayo. El 19 de mayo, como siempre en el SIC, en La Prida y Ayacucho, se van a atender el horario de 7 a 12 del mediodía. Se van a atender los turnos que se entregaron el mes pasado y se van a dar 20 turnos más, como siempre. Se van a dar 20 turnos más para la próxima visita. Así que Anses, atentos Capitán Bermúdez, 19 de mayo va a estar en el SIC de La Prida y Ayacucho. Ahí está, Norma. Bueno, miércoles, el jueves de la semana que viene, jueves 19. Exactamente. Exacto. Bueno, tenemos todavía una semanita larga. Un largo rato para informarlo, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Gracias, Norma. Lo logró. Gracias, que tengan buen día. Saludos. Perfecto. Cuídate, Norma, te esperamos el miércoles que viene. Sacará más o menos votos que Sol Ventura en el 2023, Norma Yudica. Calle C, calle C. Y 40 sacará más o menos votos que Norma Yudica y que Sol Ventura. 40 es nuestro asesor. Ah, sí, bueno, entonces están listos. Entonces están listos. Sí, nuestro asesor, sí, sí. La imagen están listos. Exacto. Están listas, entonces. Les mandamos un cariño muy grande a Víctor Hugo 40.